Andrea Cerralde le estaba preguntando, bueno, ¿por qué es importante para nuestra comunidad participar en estos procesos y cómo podemos hacerlo? Entonces ella dice, bueno, muy sencillo, simplemente vayan y compartan su historia, porque de esta manera es como se han podido cambiar las diferentes políticas locales, cualquier cosa que nos esté afectando puede generar un cambio en nuestra comunidad. Así que es muy importante ir y participar y en esos tres minutitos que tenemos organizar unas ideas y dar nuestra historia. You don't need to use fancy words or big words. You don't need to get all complicated. You need to tell, share with us the reality of your perspective. The great thing about local government is that we really do make a direct difference and have a direct impact on our community's lives. So we're very careful about what we do based on what we hear to try to do the right thing, because it's very, 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 very real. Básicamente no necesita para poder participar y hacer escuchar su voz y participar en estas audiencias, no necesita usar palabras muy sofisticadas. Lo más importante es que realmente exprese su opinión, que ofrece su opinión, que vaya, participe y asista, porque realmente es como los miembros del consejo van a poder entender que son las situaciones que le afectan. No es una barrera el no hablar inglés. Hemos tenido muchos testimonios en español y también en otros idiomas. Así que les invitamos pues a que realmente vayan y participen. Y tenemos, we have a phone call. But people should tell us in advance so we can be ready. Sí, así es. Las personas que quieren participar en otro idioma, pues tienen que ponerse en contacto con nosotros un poquito antes, no el día anterior. ¡Gracias!